A partir de hoy hasta el próximo domingo en las instalaciones del Centro de Convención en La Casona se lleva a cabo por segunda ocasión el Festival de Tatuajes Tatú en Tíntate la Piel donde se concentran tatuadores de talla nacional e internacional para todos aquellos que desean plasmar algún dibujo o frase con tinta en su piel Este año nos dimos por meta hacerlo más grande el año pasado fueron 10 tatuadores este año son 40 y ahora sí que el objetivo fue que creciera y que eso se fuera para arriba Hemos tenido muy buenos resultados ya que los tatuadores empezaron a unir al proyecto y super bien Sabemos que actualmente incluso ya se podría ver como una moda el tener algún tatuaje ya no es tan mal visto el tatuaje en las personas sin embargo todavía hay tabús que si te ven un tatuaje te discriminan o te empiezan a poner características que muchas veces tú no las tienes por favor regálanos un mensaje de cómo es la vida del tatuaje, el mundo del tatuaje y bueno para todos aquellos que todavía tienen ciertos estigmas con estas cosas que puedan pues dar la oportunidad de incluso imprimirse algo en tinta en la piel Claro, claro Pues mira ahora sí que todos somos libres de pensar y de decir lo que queramos pero creo que pues el tatuaje es arte es arte plasmada en la piel que ahora sí como el nombre lo dice en tinta la piel pero para mí el significado es algo arte muchas de las personas deciden tatuarse algo significativo tal vez un retrato de su mamá su papá pero ese es el significado que cada quien le quiere dar ¿Cómo tú describirías lo que es la experiencia de sentir por primera vez cuando entra la tinta en tu piel? ¿Cuántos tatuajes tienes tú? Yo tengo seis tatuajes y este año bueno en este evento voy por tres más realmente la primera vez yo la verdad iba muy nervioso estaba sudando me acuerdo que decía híjole que se va a sentir, que voy a hacer pero realmente cuando entró la primer tinta fue como has sentido cuando te raspas eso fue todo y fue la verdad fue adictivo porque del primero que fue este comenzaron a surgir los demás entonces si es como dice la gente que la tinta se vuelve adictiva bueno esa sensación de tener la tinta en tu piel es algo adictivo sí sí, sí, sí la verdad es que yo iba por uno ya tengo seis y voy por más así que la gente se puede venir a aplicarse aquí algún tatuaje sabemos que vienen los tatuadores de alto prestigio platícanos, invítalos para que se lancen y qué más podemos encontrar en este evento mira, tenemos tatuadores desde el otro lado del mundo tenemos tatuadores que son primeros lugares en realismo aquí a nivel nacional, internacional tenemos mujeres tatuadoras ahora sí que hay variedad para todos y todo tipo de tatuaje para que vengan, elijan y cada quien escoja lo que quiere Federico Ruiz uno de los tatuadores más famosos del país nos platicó desde cuándo está tatuando qué partes del cuerpo son más sensibles y por qué es importante acudir a lugares bien establecidos para tatuarse bueno yo empecé en 1997 aproximadamente ya llevo 20, 21 años ¿cómo decidiste tú dedicarte a imprimir tinta en la piel? pues digamos fue consecuencia de una cosa yo entré a estudiar artes y bueno en ese periodo de tiempo conocí a un amigo que es tatuador y él me enseñó las bases del tatuaje y yo le compartía también conocimiento en cuanto a dibujo y pintura y bueno platícanos queremos romper un poquito de los tabús que tiene la gente ¿cuáles son las partes más dolorosas de la piel o del cuerpo para tatuarte? ¿qué es lo que más te pide? ¿cuál es la mejor técnica para que el tatuaje dure más o qué nos puedes comentar? pues mira eso en cuanto a las técnicas yo creo que sí es un poco difícil explicarlo porque cada quien tiene un método de trabajo diferente en cuanto a las partes más sensibles pues bueno regularmente son las partes donde la piel está más cercana al hueso o en partes blandas no sé las costillas el cuello los tobillos etcétera y por otro lado yo creo que también depende mucho de la persona hay quienes tienen el umbral del dolor un poco más más sensible y otros aguantan más oye platícanos hay personas o la mayoría de los que se ponen un tatuaje dicen que se vuelve adictivo y que una vez que te pones uno sigues y sigues ¿cómo lo ves esto? ¿es adictivo esto de tatuarte? pues mira yo más bien no diría que es adictivo yo más bien diría que le tomas un gusto cada vez que te tatúas bueno ciertamente te dan ganas de hacerte otro pero es más bien como ese gusto que le tomas al tatuaje de seguir decorando tu cuerpo ¿qué es lo que más te piden? pues bueno actualmente lo que trabajo un poco más son imágenes basadas en el México antiguo pero igual hago de todo y principalmente Black and Grey ¿cuál es el tatuaje que más te ha gustado hacer? pues yo creo que todos cada cliente tiene tiene como una importancia ¿no? sabemos que para tatuar pues hay que seguir ciertos requisitos para que todo se haga bien y que no haya infecciones ¿qué le recomendarías tú a la gente para que pues no improvisen y lo hagan con personas profesionales como tú? pues mira yo creo que principalmente observar el portafolio de trabajo de cada tatuador y bueno principalmente también buscar a alguien que tenga la capacidad de personalizar o de aterrizar el diseño pues de cada cliente ¿no? porque bueno nunca van a faltar quienes nada más lo copian tal cual pero yo creo que lo ideal es que cada quien tenga un diseño propio ¿no? ¿tú qué opinarías de quienes consideran que las personas tatuadas son de mala reputación ¿qué les dirías a las personas que todavía tienen por ahí tabús y malas ideas del tatuaje? pues mira yo creo que eso es algo un poco difícil de decir ¿no? pero yo creo que principalmente que se informen porque muchas veces el prejuicio es a partir de la desinformación ¿no? y por otro lado pues que visiten este tipo de eventos ¿no? yo creo que se van a dar cuenta de que no es nada más gente tatuada sino que también habemos personas que tenemos otro tipo de actividades por ejemplo en mi caso la pintura y el dibujo y son 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 ámbitos en los que se involucra tanto el tatuaje como el arte y la cultura entonces dense el chance de conocer y de informarse ¿no? por el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón